El martes, las fuerzas de seguridad iraquíes retomaron la ciudad clave de Kayara, de manos de Estado Islámico, más de un mes después de retomar la base aérea cercana que estaba en control de militantes. Las imágenes muestran la celebración de los soldados iraquíes mientras el humo negro se eleva sobre la ciudad. Kayara se encuentra ubicada cerca de una importante base aérea al sur de Mosul. El primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, indicó que esta victoria marca un importante paso en el camino hacia Mosul, la segunda mayor ciudad de Irak, la cual ha permanecido bajo el control de Estado Islámico durante más de dos años. Las autoridades iraquíes han prometido en reiteradas ocasiones retomar Mosul este año. El comandante informó que no se registraron bajas civiles. Los civiles están en buenas condiciones. No registramos ninguna baja entre ellos en esta operación. Se les indicó y aconsejó no abandonar sus viviendas durante la operación, por lo que no hubo un desplazamiento masivo de personas. Esto ayudó a prevenir las bajas entre los civiles.